Por tanto de nuevo sale el nombre del jugador internacional español en la agenda del Barcelona Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Y vamos a ver cómo de nuevo sale el nombre de Fabián Ruiz como futurible en el FC Barcelona Si Miguel Centro del Campo del FC Barcelona luce sólido, es posible que algunos cambios se terminen realizando en el mercado de verano En caso de dar salida a uno o más efectivos en este sector, como Frenkie de Jong, son varios los nombres en los que la directiva piensa como recambio Uno de ellos es el de Fabián Ruiz, que milita en el Napoli y cuyo vínculo contractual quedará sin efecto en junio del próximo año El andaluz cuenta con un perfil de agrado de Xavi Hernández y viene a firmar un tanto en la victoria ante el Torino Con lo que ya suma 7 dianas en lo que va de temporada, un récord personal para él pese a no poder alcanzar ningún título en el curso El equipo del sur de Italia es tercero en la Serie A, sin opciones de dar pelea al Milán y al Inter, primero y segundo respectivamente Desde la directiva de los partenópeos, no ha habido intenciones de renovar su contrato, aunque sería un paso importante en caso de querer hacer caja en su traspaso De esta manera evitarían que se marche libre, como en efecto terminará ocurriendo con Lorenzo Insigne Mientras que otra de las piezas deseadas del Barcelona para la defensa, Calidou Colobali, estaría en gestiones de renovación De acuerdo con Transfer Market, Ruiz ostenta el segundo mayor valor de mercado en la plantilla napolitana Con un coste de 55 millones de euros, por lo que desde la entidad harán todo lo posible para renovarle Solo el atacante nigeriano Víctor Ossimene representa una mayor cifra con 60 kilos, de hecho ya ha habido acercamientos con Fabián Como en el caso del Newcastle, las hurracas presentaron una propuesta pero el centrocampista no estaba dispuesto a aceptarla Toda vez que quería terminar la temporada en Italia y mantenerse a la espera de un equipo con un proyecto deportivo más consolidado Y no formar parte de uno en plena etapa de transición como el conjunto inglés que viene a ser adquirido por los fondos soberanos saudíes Por tanto de nuevo sale el nombre del jugador internacional español en la agenda del Barcelona Vamos ahora a hablar de las últimas declaraciones de Xavi Hernández que entre otros temas ha hablado del futuro de Ousmane Dembélé Xavi Hernández admitió en la víspera del partido de la Liga Santander ante el Celta Que el equipo debe reforzarse la próxima temporada si quiere volver a pelear por los títulos Nos tenemos que reforzar el año que viene si queremos ser competitivos Es una evidencia y lo ha visto todo el mundo Declaró el técnico quien apuntó, no obstante, que no será fácil por la situación económica que tenemos La crisis económica de la entidad azulgrana le ha impedido fichar finalmente al delantero noruego Haaland A punto de firmar por el City El entrenador ergarense admitió que era un fichaje muy difícil por el tema financiero Pero negó que Haaland se fuera al City por dinero Porque es un club que está ganando muchas ligas y tiene un bagaje tremendo Volviendo al aspecto deportivo, el técnico catalán destacó que una vez que el equipo se ha clasificado matemáticamente para la Liga de Campeones Hay que acabar de salvar la temporada, asegurándose el subcampeonato de la Liga para poder jugar la Supercopa El Celta es una buena prueba para nosotros, nos falta asegurar la segunda posición y acabar la temporada de la mejor manera posible Su entrenador utiliza un sistema muy marcado, que han salvado la categoría y vendrán sin presión Y tienen futbolistas con talento como Denis, Iago o Bravis destacó Para Xavi los últimos resultados han vuelto a ser bastante positivos, pero el equipo debe mejorar en el juego y en sensaciones En este sentido el entrenador del Barça insistió en que hay que ser más pulcros y más responsables con la pelota y no perder tantos balones Ante el Celta no estará Sergio Busquets sancionado Una baja muy importante porque no tenemos a nadie del perfil de Busi, reconoció el preparador azulgrana Al respecto dejó entrever que Ricky Puch podría tener su oportunidad ante el Celta Será un jugador importante en estos tres últimos partidos, dijo Xavi del centrocampista catalán Aunque no quiso opinar si lo mejor es que se vaya cedido la próxima temporada Todavía es pronto para hablar de salidas y entradas Y una vez más volvió a defender el rendimiento de Dembélé Que sigues en llegar a un acuerdo con el club para renovar Aunque no está teniendo suerte de cara a gol, Osman nos genera mucho peligro, es un futbolista diferencial Estoy muy satisfecho con él, el club sabe mi idea de cara a la temporada que viene Hay un representante, un club, un jugador No será fácil pero ojalá renueve A falta de tres partidos para cambiar la temporada Xavi reivindicó su trabajo desde que relevó a Koeman en el banquillo Pero eludió cualquier polémica con el técnico neerlandés Es absurdo que me comparen con Koeman No se trata de que triunfe yo, se trata de que triunfe el Barça El equipo estaba en una situación muy dura en noviembre Y desde mi primer partido con el Espanyol hasta el último contra el Betis El equipo ha mejorado mucho Eso es una evidencia y no es una crítica a Koeman Hizo un gran trabajo, concluido Por tanto Xavi Hernández que por otra parte quiere reforzar el equipo de cara a la próxima temporada Pero es consciente de la mala situación económica por la que atraviesa al club Xavi Hernández quiere hacer grandes cambios en el FC Barcelona Quiere que vengan jugadores de renombre para poder devolver al conjunto culé a lo más alto Pero también es consciente de que el club no está en mejor momento económico Y esto va a marcar muchísimo los pasos a seguir en el próximo mercado de fichajes El entrenador catalán necesita cubrir varias posiciones Y espera que el equipo haga un esfuerzo para lograrlo Pero si no se puede reforzar alguna posición, se adaptará El catalán ha concedido una entrevista al diario Sport en la que ha hablado sobre los posibles fichajes que pueda realizar el equipo en el próximo verano Ha querido dejar claro que no va a imponerse Va a tratar de jugar a favor y se adaptará dependiendo del dinero que haya en la caja Los fichajes dependerán directamente de la situación económica que tengamos a final de temporada Podemos querer a muchos jugadores, pero si no tenemos dinero tendremos que apuntar a otros objetivos Es una obviedad, pero nuestra realidad económica es bastante dura Con estas palabras, el técnico catalán quita bastante presión a la dirección deportiva Ya que son muchos los nombres que vienen siendo vinculados al club en los últimos meses Y el dinero sigue escaseando en el Camp Nou Xavi tiene como objetivo marcado por la Junta Directiva del FC Barcelona Acabar en la segunda posición de la Liga sí o sí Dado que esto provocará que puedan entrar además en la Champions Que ya tiene asegurada en la Supercopa de España Que también asegurará un buen pellizco para el equipo catalán Hoy en día todos los esfuerzos están puestos para tratar de ingresar dinero de cara al próximo verano Ya que son conscientes de que se juega poder o no poder fichar jugadores de plenas garantías Y ya para acabar vamos a hablar del precio de uno de los jugadores Que ha sonado para el Barça en estos últimos meses De Zubimendi Martín Zubimendi es uno de los tres candidatos que contempla el Barça Para reforzar el centro del campo en la próxima temporada Y oxigenar a Sergio Busquets que Tal y como ha comentado Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo No hay un perfil como él en el equipo En este sentido el joven futbolista de la Real Sociedad es un agrado de la dirección deportiva Según Transfermark tiene un valor de mercado de 25 millones de euros Aunque su última renovación con el conjunto Zurich-Urdin firmada en 2020 Le vinculará al equipo vasco hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros El centrocampista se encuentra en el tercer escalón de futbolistas de la Real Sociedad Con una cláusula de rescisión más elevada Tan solo por detrás de Oyarzabal con 75 millones de euros Isaac, William, José e Iyaramendi con 70 Y la misma que Barnexea, Miquel Merino y Januzá A sus 23 años esta temporada ha participado en 44 partidos Habiendo anotado dos goles y servido dos asistencias Es un fijo en el esquema de la Guacil tras debutar con el primer equipo de abril de 2019 Además también recibió el año pasado la llamada de Luis Enrique Para debutar con la selección española en un encuentro amistoso frente a Lituania Por tanto esta es la última hora del Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!